Una rosa pintada del sur Es un motivo Una silla estrella del mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperar Ese hermoso De la patacía Unos ojos Guardados de luz Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y en el cuerpo Es un motivo Y en el cuerpo Y en el suelo Y en el suelo No me condenes tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!